El siguiente equipo cuenta con 16 integrantes, su joven Melissa Sandaña, nos llevamos en el escenario a Empire Hércules. El siguiente equipo cuenta con 16 integrantes, su joven Melissa Sandaña, nos llevamos en el escenario a Empire Hércules. El siguiente equipo cuenta con 16 integrantes, su joven Melissa Sandaña, nos llevamos en el escenario a Empire Hércules. El siguiente equipo cuenta con 16 integrantes, su joven Melissa Sandaña, nos llevamos en el escenario a Empire Hércules. El siguiente equipo cuenta con 16 integrantes, su joven Melissa Sandaña, nos llevamos en el escenario a Empire Hércules. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!